hola bienvenidos al curso de introducción al esquema nacional de seguridad mi nombre es diego ramírez jiménez soy security engineering manager y project manager aquí te os dejo mi linkedin por si queréis contactar conmigo para trasladarme cualquier duda y bueno vamos a empezar pues por los requisitos que tienen este curso para que podáis seguir el curso con garantías pues necesito que esté familiarizado con las tecnologías y elementos informáticos de una empresa vale de una entidad y también que dispongas de nociones básicas no hace falta que sean muy avanzadas nociones básicas de seguridad informática que te suenen un poco los términos vale a nivel del índice vamos a dividirlo por estas secciones comenzaremos con una introducción al esquema nacional de seguridad en esta introducción pues te iré explicando los principales conceptos del esquema las características y para que te vayas situando con él luego empezaremos con el marco organizativo el marco operacional y la medida de protección estos son los tres grandes grupos de controles o medidas o comprobaciones de seguridad que tiene el esquema nacional de seguridad y ya por último los últimos dos bloques de clases hablaremos sobre el análisis de riesgos que es uno de los puntos fundamentales para realizar el esquema nacional de seguridad para cumplirlo de realizar un correcto análisis de riesgos y ya por último la adecuación y el mantenimiento de este esquema nacional de seguridad cómo seguir evolucionando lo y cómo seguir manteniéndolo por último pues los objetivos que vamos a intentar conseguir con el curso es que te familiarices con el esquema nacional de seguridad que entienda los términos que sepa seguirlo vale entender lo que es una auditoría del esquema nacional de seguridad desde un punto de vista del perfil de un auditor que analiza el esquema nacional de seguridad de otra entidad y también el mantener y madurar el esquema nacional de seguridad si te toca esta tarea pues que sepa un poco cómo evolucionarlo cómo seguir manteniéndolo porque el esquema nacional de seguridad no es un punto fijo ni nada de esto entonces que sepas mantener y madurar hasta aquí el vídeo sobre introducción al esquema nacional de seguridad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinar